No Yo vengo de abajo Yo vengo de abajo Pero viste a alguien más? No Porque tu eres el único sospechoso No, yo vine de abajo, chequee comunicaciones, me subí a navegación Y ya Una pregunta, quien es Smog? Mande, mande Quien es Smog? Oh, cariño No, ¿Es Smog? No, yo soy Smog No, el blanco, el blanco, el blanco es Smog No, mame No, mame Yo no dije que eres tú, yo no dije que eres tú O sea, que te descanse, porque yo te veo que no te descanse Exactamente Y yo no me acordaba, güey Yo no me acordaba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, yo no voy a sacar No No, pues es que no vieron nada Yo Ahora, culeros Dejeron que le dieron pa' fuera Órale, pues Órale, pues Órale, pues Es que no sé usted a quien votaron Ahí está en rega No te muevas, güey Sí, güey Ya sé quien es Ya sé quien es Ya sé quien es Si no me resina mejor Ven 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 renamed les juventudes 5 6 2 6 6 religion Oh ya. Qué puto. Oye, 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 ¿por qué tú cerras esa puerta? Dijimos, ¡epa el botón que vamos! Si, güey. Si, güey. Luego, luego que cerrar la puerta dijimos, a la chingada el botón. Se mami. Es la cross, es la cross, es la cross. Quase. No. El le quemas. Sito qué, cu contento. Llegué. Todaje. Asesina Perdónanos Oscar, es que eres un sueñuelo Cállate Es un sueño, es un sueño sacante de la nave ya, así por así No te enojes conmigo No te enojes conmigo No te enojes conmigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.